La Furgoneta Cósmica, una hermosa iniciativa de observación astronómica, visita Nicaragua desde España. Y para conversar sobre este viaje, se encuentran con nosotros Mayrin McEwan, de Casa España Nicaragua, Víctor Moreno, doctor en Astrofísica, y Nadia Belilla, licenciada en Bella Artes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Víctor y Nadia, ustedes son los que conducen la Furgoneta, y Mayrin es, digamos, la anfitriona oficial aquí en Nicaragua. Primero que nada, Víctor, ¿cómo nació la idea de este proyecto? ¿Qué es lo que es la Furgoneta Cósmica? Bueno, la idea surgió porque queríamos hacer un viaje por Latinoamérica, queríamos que tuviera algo más ese viaje, y dado que ella tiene una relación muy estrecha con el arte, es gestora cultural, y yo soy astrónomo, he terminado hace poco el doctorado, pues pensamos que una, bueno, y también que tenemos como mucha voluntad de hacer docencia, digamos, y de enseñar a los niños, pensamos que era una buena manera de unir nuestras capacidades y aprovechar para hacer un viaje así, ¿no? Y entonces poder visitar también, conocer las comunidades de verdad, conocer a la gente que trabaja allí, llegar y que te reciba, pues, gente muy agradable, y dar, no sé, también dar algo a cambio mientras que estás rodando, ¿no? Nadia, uno no pensaría naturalmente que el arte va conectada con la ciencia, ¿cómo nació esa inquietud en vos? Pues no fue fácil, estuvimos dándole muchas vueltas y pensando cuál era la mejor manera, ¿no? Entonces hacemos las observaciones astronómicas de la mano de Víctor, que es astrónomo, y conmigo hacemos un taller de cianotipia, que está muy relacionado con la astronomía, porque lo inventó un astrónomo, ¿Qué es cianotipia? La cianotipia es una técnica antigua de fotografía, que nació en 1850, más o menos, y se basa en la unión de dos químicos, que juntos se hacen fotosensibles a la luz ultravioleta, es decir, la luz del sol. Entonces lo que hacemos con los niños es pintar con la luz del sol, por eso creemos que tiene una relación científica y artística a la vez, porque creamos obras de arte. Mayrin, ¿cómo funciona el acceso a este evento al cual ustedes en Casa España están sirviendo como anfitriones? Ok, precisamente para este evento nosotros estamos rediseñando la imagen del Club Casa España, y aprovechando la presencia de los chicos, decidimos hacer un evento abierto al público, puede llegar ya sea socio o no socio, no tiene costo alguno, básicamente estamos invitando a las 7 de la tarde, un poquito antes para empezar con la charla de los muchachos, y puede llegar cualquiera. ¿Cuál es el perfil ideal de la persona que venga al evento, Víctor? ¿A qué tipo de gente quieren llegarles? Bueno, nosotros aquí en Nicaragua, en concreto en Managua, estamos haciendo dos eventos. Uno es la observación, para la cual el público, la verdad es que no podría ser más variado. Yo creo que a partir de los 6 años que casi llegan al telescopio, ya pueden disfrutarlo, porque hay cosas que son muy visibles, muy visuales también, y los niños pequeños, y por supuesto los adultos, pueden disfrutarlo bien. Especialmente también, los adultos disfrutarán de la charla que va a haber previa, será como media hora, simplemente para introducir un poco qué se va a observar, poner en contexto, que lo entiendas cuando lo veas. Para el proyecto de Nadia, que es el que se hace al día siguiente, el público sí que está más acotado, digamos, entre los 8 y los 12, 14 años quizá, porque es algo más manual y más, no sé, sí, con más manualidades. Para la sesión de Cianotipia, que tendrá lugar mañana sábado, ¿tienen que llevar algún material particular, Nadia? ¿Qué debe hacer la gente que quiere ir? Pues, bueno, en principio, yo creo que no tienen que llevar nada, no sé, si me estoy equivocando ahora, eso lo sabe Kenia, lo siento. No, no, tranquila, y la entrada es completamente libre a cualquiera de las actividades. Así es, es completamente gratuito. ¿Qué tipo de equipos tiene la furgoneta, Víctor? ¿Con qué telescopio viajas? Pues, un telescopio es una pieza bastante cara, y yo no tengo ningún telescopio, aunque llevo 10 años haciendo astronomía. Así que lo que hicimos fue pedirle a una fundación de Barcelona, que se llama Fundación Cataluña La Pedrera, que nos prestara uno de sus telescopios, que tiene unos pocos. Entonces, nos han prestado un telescopio de 10 pulgadas de ancho. El tipo de telescopio se conoce como Smith-Cassegrain, que son detalles técnicos, que es sin importancia. Y lo que sí es importante es que son 50 kilos que hubo que traer en avión, y en una caja muy, muy grande. Esto ha requerido un esfuerzo logístico importante de parte de ustedes, que básicamente han congelado sus vidas profesionales en España para encarrilarse en esta aventura. ¿Cuánto tiempo va a tomar la gira de la camioneta y hacia dónde van? Pues, en principio, la gira será aproximadamente de un año, algo menos. Así es como la planeamos originalmente. Lo que pasa es que yo creo que los viajes tienen más sentido cuando los haces sin una fecha final y, sobre todo, sin grandes deadlines. Entonces, nos gusta pensar que si el proyecto funciona, seguiremos haciéndolo. Si seguimos en Latinoamérica, Colombia, quizá, Perú, hasta donde lleguemos. O si lo hacemos en Europa, allá a nuestra vuelta, no lo sabemos. Pero estamos convencidos de que, viendo la buena respuesta que están teniendo, sobre todo, los niños, el proyecto seguirá. Y, sobre todo, que, aunque parece que hemos parado nuestras vidas profesionales de España, yo creo que no es tan así. Porque seguimos, o sea, estamos viajando, pero a la vez estamos trabajando cada uno en lo suyo. Víctor está haciendo divulgación científica y yo, a la vez, estoy haciendo artística. Entonces, pues, no estamos cobrando por ello, pero estamos formándonos y estamos creando experiencia. Lo vamos a incluir orgullosamente en nuestro currículum. Sí, va a estar en el currículum. ¿Qué te ha sorprendido en Latinoamérica en el trecho que han logrado recorrer hasta ahora? ¿Qué me ha sorprendido? Bueno, yo es que estoy enamorada de México. Yo ya estuve trabajando un tiempo en México. Entonces, volver a sentirme, bueno, volver allá y volver a reencontrarme con los sentimientos que viví ya una vez. Eso para mí ha sido lo más bonito. Y sobre todo, conocer nuevos países, ¿no? Porque sí que era reencontrarme con México, que ya había estado, pero ha sido conocer Guatemala, conocer El Salvador, Honduras y ahora Nicaragua, que estamos encantados. La verdad es que creo que es el segundo país que vamos a pasar más tiempo. Y estamos, al final es ir conociendo a la gente, la comida, que nos encanta. Y eso. Mayrin, solo para recapitular entonces, la actividad de hoy se va a extender hasta la hora que sea posible. Tal vez si ustedes viven cerca de Casa España todavía pueden llegar a participar. Y si no, mañana sábado, ¿a partir de qué hora inicia? A partir de las 11 de la mañana, en el Instituto de Cultura, en el Centro de Cultura Español, va a ser de las 11 a la 1, tengo entendido. Pero igual, finalizar la actividad va a estar en dependencia de la cantidad de personas que participen en las actividades. Nosotros hoy empezaremos a las 7 de la noche en el club. Pero, bueno, ¿qué te digo? Si no han pasado todos los niños a las 9, perdón. Todavía van a seguir. Seguiremos hasta que pasen todos y logren verlo todos. Muchas gracias Mayrin McEwan de Casa España, Víctor Moreno y Nadia Belía de La Furgoneta Cósmica. Ya saben entonces, aprovechen para participar de esta hermosa iniciativa educativa.